Dulce, bien querido, tú verás la vida y por ti suspira delirante de amor el corazón. Dulce, bien querido, tú verás la vida y por ti suspira delirante de amor el corazón. Más quiere y puede estrellar y mi destino envío. Dulce, bien querido, tú verás la vida y por ti suspira envío, que nunca envío a ti pueda yo llegar. Dulce, bien querido, tú verás la vida y por ti suspira dulce, bien querido, tú verás la vida y por ti suspira delirante de amor el corazón. ¡Aplausos! ¡Aplausos!